Fraude o estafa a la hora que le reparan una llanta. Aquí les estamos sacando más vida a estas líneas que casi están borradas. Mucha gente no se da cuenta, líneas no son parejas, a diferencia de una llanta nueva. No te dejes engañar por esas personas y venden esta clase de llantas. No se vale que engañemos a las personas solamente por querer venderlo. Aparte que ponen en riesgo su vida. Al momento de detonar una llanta, te va a descontrolar el carro y te va a seguir a estampar o probablemente hasta atropellar a una persona. Cada 23 segundos fallece una persona en el mundo debido a un accidente de tránsito. Accidentes que son provocados en su mayoría por una llanta o neumático en mal estado. Poniendo en peligro no solamente tu vida, sino también la de tu familia. Acudimos con Juan Antonio Valderas, presidente del grupo de llanteros de Tijuana, quien hizo una demostración de cómo operan los estafadores. Se llama Gurbia. ¿Gurbia? Sí, Gurbia. Ok. Aquí les estamos sacando más vida a esas líneas que casi están borradas. Mucha gente no se da cuenta. Líneas no son parejas. A diferencia de una llanta nueva o una llanta original, no son parejas las líneas. Entonces esto es lo que... Es mucho más gruesa, ¿no? Sí, es más gruesa. Y desafortunadamente este tipo de práctica pues corre el riesgo, una, que no se para el carro. Porque el hule es el que hace que agarre adherencia al pavimento. Sí, es prácticamente se hace muy delgada la llanta y corre el riesgo de tronar y causar un accidente a tu familia y también a los terceros, ¿no? Así es, por eso amigos, ayúdanos compartiendo esta información porque es de vital importancia. No te dejes engañar por esas personas que, bueno, o sea, aprovechan y venden esta clase de llantas. Fíjate en estas diferencias porque incluso, digo, podemos observar que aquí se ve el desgaste, ¿no? Y está llegando como al fondo. Sí, aquí está llegando ya al acero y el acero pues se pierde fuerza. O sea, le cortamos el acero aquí y el acero lleva varias capas junto con el nylon y eso, si tú le cortas, le quita la fuerza y truena. Esto es una llanta original. Muy bien. Si ven el tipo de corte es totalmente diferente. Muy diferente. Es más firme, más... Más delgadito. Más delgadito, sí, más correcto. ¿Cómo la puedes diferenciar? Tal vez por el tipo de sacado, el tipo de corte, la diferencia de esta parte de aquí y sobre todo en el brillo. Cuando una llanta es sacada de dibujo, es más brillosa y esta es más opaca. Entonces, estos pelitos que tienes aquí también es un distintivo para que puedas diferenciar si la llanta es original o no. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, si se mejorara la seguridad vial y la información para consumidores, cada año se podrían salvar 5.627 vidas, es decir, 3 de cada 10 muertes viales. Por eso, es importante que las personas sepan identificar este fraude de llantas y revisen la fecha de caducidad de las mismas, así como sus características. Yo les recomiendo a la gente que se acerque a los negocios establecidos, a los negocios que están debidamente revisados por la autoridad municipal, estatal y federal, y que se acerquen y que vean que están certificados, que están dentro de una asociación, que están obligados a cumplir ciertos requisitos para poder seguir trabajando. ¿Qué opinas de esto? ¿Sabías sobre el fraude de las llantas? Ayúdanos compartiendo este video para salvar más vidas. Con producción de Guillermo Medina y edición de Iván Zuno, informó para Badabun, Ashley García.